¿Qué va a hacer? Bueno, Juli, retomamos el contacto contigo, a ver ahora si... Recalculando. Eh, recalculando, sí señor, dale, dale, a ver. Bueno, mirá, yo practico taekwondo de que tengo 5 años, ya hace 13 años que estoy en esto, que todos los días, entrenando, sábado, lunes, siempre. La verdad que me ha exigido mucho, mi sueño es poder estar en el mundial, lo he soñado de muy chico y bueno, ahora ya soy cinturón negro, ya hace un par de años y tengo esta oportunidad que clasifique al mundial de Finlandia y la verdad, quiero ir. En este mundial de taekwondo, Néstor, tengo que contarte que es el único cordobés en su categoría que va a estar participando, es por eso, va a ser en el mes de septiembre, es por eso que también lo queremos ayudar a reunir todo este dinero que necesita. Vos estuviste vendiendo, haciendo un montón de cosas para juntar algo de dinero que fue destinado a la inscripción, pero todavía te falta. Sí, me falta, me falta lo más costoso, estuve haciendo locros, empanadas, pollo, rifas, de todo, de todo. Me he levantado a las 5 de la mañana para poder hacer todo, cocinar, poder vender y tener el tiempo bien. Sin embargo, pudiste inscribirte, pero todavía te falta, ¿y para qué? Bueno, me pude inscribir, tengo algo del hotel y me falta el vuelo, el vuelo que es lo más costoso que está allá arriba. Aproximadamente, ¿cuánto dinero? Y el vuelo estará a un millón, millón y algo, variando. Bien, y ante esta situación se ha contactado con Ramiro Santiago, quien hace campañas y ayuda a recolectar dinero con fines importantes como es este. ¿Cómo estás, Artín? Buen día, Juli, buen día, Néstor, buen día ahí al piso. Hola, buen día. Sí, como dijiste vos, cuando terminé la última campaña de Buscando Sonrisas, abrí ahí el abanico, ahí en el programa también, que me hice una nota hace un tiempito, que iba a hacer otra nueva campaña en el mes de julio. Bueno, recibí muchísimas campañas y la que más me llegó al corazón fue la de Rami, así que... Para poner una referencia, para que la gente entienda, sería como nuestro Santi Maratea, o sea, vos colaborás y ayudás a que la gente, a difundir, ¿no?, estas necesidades y que la gente pueda también aportar. Así es, así es, Juli. Al estilo Santi Maratea, pero luego todo relacionado al deporte. Bien. Siento que el deporte tiene muchas oportunidades detrás de esto, así que... y soy un soñador ahí como Rami, y quiero que él cumpla el sueño, sé todo el esfuerzo que tiene detrás de esto, la dedicación, lo conozco hace muy poquito, pero cuando lo conocí sé que detrás de ese body hay un montón de esfuerzo y tengo muchas ganas de ayudarlo. Bueno, Santi, ¿el alias o Rami el alias para que la gente pueda colaborar? El alias es Rami el Mundial, y bueno, aquel que pueda ayudarme se lo agradecería de corazón. Néstor, continuamos... Perdón, perdón, perdón. Acá le vamos a mostrar cuánto llevamos recaudados desde que arrancamos la campaña que se llama Rami el Mundial. Lo voy a mostrar ahí a la cámara. ¿Cuánto es? Ahí va. 176.271 pesos. Hay que llegar al millón, por lo menos. Hay que llegar al millón. Pueden contactarnos ahí por Instagram, Santi Alvarana y Rami Contreras, y bueno, ahí el alias es Rami el Mundial. Dale. Muy bien. Bueno, Néstor, nuestro cordobés, es Rami al Mundial entonces en Finlandia en el mes de septiembre. Seguimos con ustedes. Bueno, gracias, Holly. Muy amable. Falta, falta todavía. Falta un tiempito también para septiembre. Va a llegar. Ojalá. Después de este viernes llega. Es increíble que estemos hablando de un millón de pesos para un vuelo. Hoy. Qué locura, ¿no? Qué locura. Doctor.